Atención, si eres aliñoso o aliñosa y no te gustan las reacciones de video, te recomiendo que no mire el siguiente video. ¡Viva el peru carajo! Tengo que estar parada para este video. Hace algunos días que vi un comentario diciendo que yo debo reaccionar a pisco peruano. Y yo estaba como, yo sé muy bien, yo conozco el pisco peruano. Pero no, yo busqué en YouTube pisco peruano y encontré este video, esta canción buenísimo. No he sentido tan emocionada por mucho tiempo. Es extraordinario y me emociona tanto. El video musical que vamos a ver muestra lo que significa ser peruano. Por favor, suscríbanse en el botoncito rojo para nunca perder mis videos en el futuro. Así que, ¡comencemos! ¡Wow! Como, ¡qué orgullo! No sé, no sé, seguíamos. ¡Oh! ¡Wow! ¡Cómo él está cubriendo tantos temas tan rápido! No, como eso es tan satisfecho. ¡Oh, Dios mío! ¡Ok, ok! ¡Oh! 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 Él está hablando de tradiciones y cultura peruana de una forma tan moderna. Eso es súper innovador. ¡Oh, ceviche! ¡Wow! La marinera está hermosa. Creo que la canción me echó con mente más abierta Incluso las letras son bien informativos y correctos Está excelente Me hace sentir muy afortunada de ver muchos otros peruanos Mostrando su orgullo sin miedo Oh my gosh Wow, qué ritmo, eso está extraordinario Ya es Oh my gosh Chicos, pero qué creatividad y compasión para todo de Perú Norte, centro y sur, como juntos, me encanta Oh my gosh Qué bonita Oh my gosh No esperaba eso Como cada segundo hay algo sorprendente y repentino Muy bacán, sigamos Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh ¡Ay, Lesslie, las tijeras! Estaba hablando quechua Y casi no me di cuenta porque solo estaba escuchando este ritmo Oh my gosh Eso es excelente Seguimos Wow Qué exótica Oh Yes Sí Educación de calidad Wow Qué inspirador Viva Perú Carajo Wow Económica Económica Uuuuuh What What Oh ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue tan inspirador! Siempre me hace sentir muy feliz cuando veo tanta expresión y creatividad Fue súper, pero súper divertido Espero que hayas encantado tanto como yo Por favor, suscribirse en el botoncito rojo para nunca perder mis videos en el futuro Eso fue muy sorprendente y bacán Déjame saber lo que piensas en los comentarios Y también sígame en mi Instagram, voy a dejar el link en la descripción Y como siempre, nos vemos acá muy pronto, chicos Bye Adiós Adiós Vis 하지만 À delicadinho Quxis Adiós D Adiós Gracias por ver el video.